Si necesitas rentar un apartamento aquí en New York, Fuentes Realty te puede ayudar. ¡Espérate! Pero ya yo comencé sin ti. Sorry, somos expertos en rentas de apartamentos en Updow, Manhattan, Bronx y Junkers. Sabemos lo difícil que es encontrar eso que se llama hogar y aquí te damos la solución. Geraldo Cabrera, un asistente experimentado, te puede ayudar. Llámalo hoy mismo al teléfono. 646-934-7813 Yo voy por el mío. Y yo también. Mis amores, nos encontramos felices porque ya tenemos disponible la aplicación para Android en Play Store de La Chispa TV. Es algo que no te lo puedes perder y muy pronto estaremos disponibles también para iPhone, La Chispa Radio Show TV. Continuando este su programa, La Chispa Radio Show. Ahora entramos en materia en uno de los segmentos más favoritos y más esperados por toda nuestra audiencia. Interactuando con el Salvel. Y hoy tenemos un tema bastante interesante en el cual vamos a abordar desde los años antiguos de cómo se ha desarrollado la humanidad y cómo algunos temas han impactado grandemente y siguen impactando en el desarrollo de los humanos. Y el tema que tenemos hoy es los espartanos existieron el mito de los 300 con nuestro querido amigo y hermano el Rubio. Rubio, cuéntanos de qué se trata el tema de hoy. Gracias por acompañarme muchachos. Mira, esta historia de los 300 espartanos gira en torno al mito y la ficción y es que a partir del 2020 cuando se cumple 2.500 años de la batalla de la Termópilas en la antigua Grecia los helenos enfrentaron al imperio persa-quemenida que fue el imperio que gobernó en el siglo V Tracia y Macedonia convirtiéndose en la potencia número uno para simplificarlo un poco más. En ese momento el imperio persa-quemenida es lo que el ejército de Estados Unidos es hoy en día. Entonces siempre hemos visto el afán expansionista de las grandes potencias. Entonces para los persos conquistar el área de Grecia y Atena era algo que se consideraba un logro que era algo con creces porque era una zona de grandes guerreros y si la persona se pregunta si realmente los espartanos existieron sí mi gente, los espartanos existieron y fueron unos guerreros los más profesionales, los más crueles y los más dotados de cualidades físicas que nunca jamás la historia haya visto. ¿Y por qué fue tan famosa esa batalla? Fue tan famosa y se le llama la batalla de las termópilas. Mira, para determinar lo que es las termópilas, las termópilas no es más que un despeñadero que quedaba cerca del mar Egeo en Grecia. Entonces se le llama termópilas porque su traducción al español significa puertas calientes. Esta contaba de tres entradas distintas, que era una por el lado occidental, otra por el lado oriental, pero Leónidas, quien se le atribuye un papel de un personaje que era joven cuando realmente... Pero musicología, el que canta... Él está ahí, el de ella. Bueno, ¿verdad mi hermano? Papi, de ahí viene el nombre, era un guerrero. ¿A usted le pusieron ese nombre por los muchachos? Era un guerrero, me lo puso un compañero de trabajo por ser un guerrero. Uno de los mitos que tenemos aquí en la historia, para que la persona vaya sabiendo la realidad, es que se presenta a Leónidas como un hombre joven, pero la realidad es que a la hora de él combatir estaba fuera del servicio militar, y lo estaba porque ya era un sensagenario, ya tenía ya 60 y algo de años. Otro de los mitos a destacar es que se dice que eran 300, lo que pasa es que Heródoto, el padre de la historia, señala 300 porque era costumbre de los historiadores redondear siempre las cifras. Otros medios nos dicen que eran unos 308, otros pueden decir que no eran 294, pero la realidad era que él contaba con un gran ejército, porque las 31 comunidades o ciudades de Grecia hicieron un parto que se llamó el parto de Corintio, que se estableció en el 481 a.C. Y tenían que hacer esto porque la región estaba dividida, y la única forma de cómo podían obtener la victoria frente a los persas, que era un número mucho mayor al de ellos, era a través de la unión y dejar las diferencias a un lado. Yo te quería decir, o para aportar a esto, para que las personas sepan, una de las cosas que los espartanos hacían era que desde pequeños entrenaban a sus pequeños, para ir a la guerra. También, como mencionaste tú, los espartanos tenían una fuerza física increíble y una forma de manejarse también muy estratégicamente. Es decir, se muestran en muchas cosas las historias, etc., pero se vestían con una indumentaria, siempre con sus escudos y las espadas eran cortas. Este dato lo tengo y es real. Las espadas eran cortas para fácil manejabilidad de la batalla y eran bien filosas. Es decir, la podían mover muy rápido y podían hacer más daño. Entonces, ellos se basaban más en estrategia. Por eso, cada vez que se habla sobre los espartanos se habla sobre grandes guerras y peleas masivas. Sí, mira, de hecho lo que tú señalas es un punto muy importante porque la formación de batalla se llamaba formación en falanges, que era una forma de revestirse con los escudos uno detrás de otro y usar también lanzas largas. Con estas lanzas largas, ellos proveyeron una gran cantidad de número de bajas a los persas y esto irritó bastante a Jerjes. Pero, para que la gente entienda, ¿cómo llega Jerjes al escenario? Primero, se dio un escenario anterior, hacía 10 años antes, con Darío I, quien era el emperador, el jefe rey del imperio persa. Sucede que él invade en el 491, pero más adelante es derrotado por los griegos. Entonces, en el año de 486, él va a pelear a Egipto con una insurrección de unos esclavos que se sublevaron. Entonces, para pelear y aplacar esto, él fue y mandó su ejército allá. Pero, ¿qué sucede? Que él perdió la vida más adelante con una enfermedad extraña que le quitó. Entonces, a lo que su hijo, Jerjes I, que es hijo del Darío I, tomó el control y siguió los planes expansionistas de su padre. También es bueno que se sepa esto. Entonces, la batalla de la Termópila, de la Termópila, significó algo, un punto muy importante, porque de no ser así, si los griegos hubiesen perdido esta batalla, quizá no fueran la Grecia actual que es, porque vemos un escenario de geopolítica, lo mismo que venimos hablando en otras ocasiones. Pero, al Jerjes Bell, su ejército mermado, en el primer día de batalla, porque la batalla duró tres días. Ok. Tres días se tomó la batalla de la Termópila. Al segundo día, que también lo expresa en la película, Jerjes envía a sus mejores hombres llamados los inmortales, que era un ejército de infantería mucho mejor preparado y aún así como quiera, el ejército espantano no dio tregua y lo acribilló a todos. Ahora, yo quiero destacar un punto muy importante, antes de continuar, y es hablarle a la persona sobre la formación de los espantanos y por qué estos eran tan rígidos y tan sólidos en la batalla. En primer lugar, en la espalda de aquella antigüedad, el matrimonio era obligatorio y se hacía con motivos de reproducción nada más que esto. A partir de los siete años, los niños espantanos eran apartados de sus hogares y eran llevados a cuarentenas, hasta que tuvieran 30 años. Ahora, a los 12 años, se les despojaba de todo bien. O sea, se les despojaba de toda su ropa y se les daba solamente una sola capa para que ellos pudieran sobrevivir. ¿Y la mujer a qué se dedicaban entonces? La mujer era para ir, para seguir la descendencia. Pero sabían pelear. Exactamente. Sí, mayormente las mujeres se dedicaban a deportes como la jabalina. El deporte de la jabalina, que todos ya hemos visto en los deportes, nace en la antigua Grecia y nace con los espartanos. Oye, como tú decías, Rubio, culpa que te interrumpa si me vino algo a la mente de un libro que leí de Talos de Esparta, donde era un hijo nacido dentro de la ciudad espartana y tú sabes, como tú mencionabas, todos los niños nacían para ser un futuro guerrero. Un futuro guerrero, los pericos que eran la gente normal de Esparta. Dice la historia que cuando un hijo nacía con algún problema, que él se veía que no iba a ser un guerrero, se tomaba a ese niño y se arrojaba hacia el monte para que los lobos fueran los que lo devoraran y porque él no podía ser un futuro guerrero. Entonces, obviamente, no servía para lo que Esparta estaba diseñado. Entonces, ellos fueron los primeros hitlerianos. Por decirlo así, sí, doctora. Mira, lo que acaba de decir Leonidas, que es el espectacular del tema, es una realidad. Los niños deformes eran llevados a un consenso para que fueran examinados. Cualquier índice que mostraba de deformidad o de debilidad eran arrojados a la intemperie, a que lo tomara un transeúnto y otros pueblos que lo pudieran tomar o a que se murieran en el entorno. También señalar un punto importante y es que a los 20 años de edad, a todo aquel que era espartano, se le obligaba a matar a un esclavo por obligación, sin ningún motivo aparente. Otra de las prácticas crueles, que son brutales, era que ellos perseguían un pedazo de queso y recibían la más grande cantidad de azotes posibles con un látigo y muchos de ellos perdían hasta la vida. Aquellos que perdían la vida, era favorable para el Estado y se ponían contentísimos porque era un débil más que no tenían que alimentar. Se hacían también cuestionarios exhaustivos, una serie de preguntas que duraban tres días. En estos tres días, él no podía fallar ni una sola pregunta que se le hiciera porque si la fallaba era un castigo severo y que también conllevaba a la privación de agua y de comida. Pero no solamente él, la persona que estaba a cargo del espartano también recibía un castigo mucho más severo por parte de los superiores militares que estaban custodiando la zona. Otro punto también que es muy desagradable en la actualidad y es que la pederastría era permitida y era aceptada por el Estado en ese momento porque entendía que se afianzaban los lazos entre hombres de diferentes edades y desarrollaba la lealtad en su máxima expresión. Ahora, ¿y la pedofilia era permitida? No, ahí voy a ese punto. Hay muchas personas que quizás entienden que pedofilia y peracha son cosas diferentes. Y sería bueno hacer esa aclaración. Exactamente. La pedofilia era completamente rechazada. De hecho, era algo que era considerada como un incesto en su momento. Entonces, había ya la brutal formación de los espartanos. Otra de las cosas también que no pueden escapar, datos curiosos, y era que cada 10 días recibían un chequeo en público, en general, se le quitaban todas sus ropas y cualquier indicador de gordura, de sobrepeso, que no tuviera planchado con los cuadritos como una malla ciclónica, ese tigre iba a ser castigado y privado de comida y de agua. También otro dato en particular que no se puede quedar es la famosa preparación del caldo negro. Habla bien. Explica eso. Explica eso. El caldo negro. La elaboración del caldo negro implicaba que los soldados espartanos preferirían mejor morir en batalla antes de volver a probarlo para que se mantuvieran ligeros de peso y mantuvieran siempre la figura. El caldo negro era elaborado con hierbas aromáticas, sangre de animales, sal y vinagre. ¿Ustedes se imaginan intentar probar, por favor, un día el caldo negro en sus casas? Ellos van a probar, ¿no? Ellos van a probar, ¿no? Ay, no. Pero es que nada más escuchándolo, eso da... Da grima. Sí. ¿Y Elena de Troya y Pari Menelao pertenecen a eso o fue algo inventado así? Mira, sí, todos son personajes de la misma historia. De hecho, Efialtes, Efialtes, que se sepa el nombre, Efialtes es el traidor de los espartanos y es la persona que va donde Helge al segundo día de batalla, al atardecer, para vender a los espartanos porque Leónidas no le permitió participar en la batalla porque él era deforme y era un ejército tan perfecto. Disculpa, ese fue uno de los chicos que tiraron por el monte y lo recogió un señor que vivía en esos lugares. Eso pasó en la película. Ya, pero sí, pero eso es parte del ficticio de la película. Pero es real porque se supone que la historia cuenta que un hombre caminó a la vez con el ejército de Esparta pero no con ellos, sino paralelo. Y él pidió, bueno, eso aparece en el libro de Talos de Esparta y aparece también en la película como ficticio. ¿Por qué no probé el tema de la película? Porque se supone que la película es ficticia y queremos sondar en la realidad de lo que sucedió. Pero se supone que esa persona pidió participar a favor del ejército de Esparta en la batalla y no lo dejaron por su deformidad. Y él fue finalmente el que los vendió. Sí, pero esa es parte del mito. Mira, algo a destacar es los hoplitas, que eran griegos de otras ciudades, Leónidas no confiaba para nada en ellos. Y aquí se rompe el mito de los 300. Y es que justamente en ese momento donde está siendo asediado por el ejército persa, dice la historia, la real, de que Leónidas contaba con aproximadamente 7.000 hombres. Muy diferente a lo que se cuenta de que eran 300. Y contaba con aproximadamente 1.000 hoplitas, aproximadamente 2.000 locrios, que eran también de otras comunidades y otros hombres más. Ahora, ¿por qué la historia señala 300 hombres? Y es que justamente se celebraba la carnea. La carnea era una especie de celebración al dios Apolo. Y justamente en esos momentos fue cuando el imperio persa-quemenida asoló a atacar a las ciudades de Grecia. Entonces, no se le permitía la batalla, pero como el peligro era tan inminente, se le permitió a Leónidas, que era un general de alto rango, tomar 300 hombres del ejército espartano. 300 hombres que no tuvieran ningún tipo de antecedente penal y de los más puros que aseguraban descendencia. Pero estos 300 hombres que pudieron ser perfectamente, como digo, 304, 298 o 400, 500 y pico, pero era más fácil para los historiadores señalar que eran 300 para redondear los números. No solo eso, que seguramente para los historiadores y las personas que hicieron la película, ya hablando de ese pedacito, seguramente ellos necesitaban un poquito más de drama. Porque si tú estás hablando de que de aquel lado hay 7.000 y tú tienes de 7.000, eso es una historia de una guerra. Ahora, si uno se cuenta la historia desde el punto de vista de que son 300 hombres que están literalmente casi desnudos en la guerra, solamente con un escudo y una... Tú lo que necesitas es ese drama, esa película es lo que lo te trae. Pero ahora, obviamente tú estás hablando, o estamos hablando todos de esa historia en específico que cuenta de que fueron muchos, muchos más hombres. Sí, mira, cuando Efiantes traiciona a Grecia allá, lo que hace Leónida es que manda de los hombres que él considera que son menos impuros, como los oplitas, manda a cerca del Valle del Templo, cerca del Valle de los Olimpos, del Monte de los Olimpos, que es un monte muy reconocido, para que se reúnan con los griegos, con la flota de Atenas, que era una flota tremendísima, porque del otro lado, por un canal, venían los persas con aproximadamente 700 barcos. En ese momento, el ejército de Atenas contaba con unos 300, pero estaban mejor preparados porque eran guerreros natos y puros. Entonces, esto le dio un giro de 180 grados a la batalla en su totalidad, porque ya Efiantes, al traicionar a Leónidas, lo que hizo fue que llevó por un camino adicional a los persas, y entonces eso metió a Leónidas y sus 300 hombres al medio, por así decirlo, como decimos comúnmente. O sea, tenía un lado que estaba del lado de la retagual y otro por el lado del frente, lo que obligó a Leónidas a salir a campo abierto y ahí fue cuando fueron ultimados él y sus guerreros. Destacar que solamente de los 300 que se señala, solamente sobrevivieron dos hombres de Leónidas, del ejército espartano de él, que fueron Pantita y Aristópedes. Aristómedes, perdón. Fueron los únicos dos que sobrevivieron. Rubio, tú acabas de hacer una ilustración brillante acerca de lo que fue la sociedad espartana. Los griegos están considerados como los artífices en la historia de la humanidad en desarrollar el concepto o los primeros conceptos de desarrollo de un Estado, de lo que debe de ser la organización de la sociedad en su conjunto, política y jurídicamente. Ahora, las ciudades-estados, que se conoce como el primer concepto en materia de organización de la sociedad, política y jurídicamente hablando, ¿cuál fue la influencia y los aportes fundamentales de la sociedad espartana en el desarrollo de este importante concepto? Eso es una excelente pregunta. Mira, el ejército espartano era un ejército muy férreo. Había una gran división en la cuenca del Mediterráneo, específicamente, por eso se llamaban los helenos, porque estaban situados cerca de Elen, que eran las tierras que tenían ese nombre. Entonces, sucede de que los legados que nos deja la Grecia continental son la democracia. Pero, ¿qué pasa? Esta democracia surge a raíz de no tener ningún tipo de atadura con ningún concepto religioso, que de hecho, el griego optodoso surge de la Grecia antigua. Pero el aporte más significativo que brindaron los espartanos al territorio griego en general fue que mantuvieron una integridad y mantuvieron una seguridad geopolítica por las fuerzas que ellos tenían para combatir al enemigo, que eran tiempos de grandes guerras para apoderarse de los territorios, para establecerse ya como unas potencias en su totalidad. Entonces, vemos como los espartanos influyeron a mantener el territorio de Grecia intacto. Hasta el día de hoy, nosotros podemos hablar con propiedad. Tenemos los grandes filósofos de toda la historia, Aristóteles, Platón, Sócrates, Aristófanes, los mitos, etc. O sea, es un gran legado que nos dejan al punto de que nos tienen nosotros aquí anonadados hablando del tema. No, claro. Y... Oye, uno creyente... Y la mitología griega es... La mitología... Uno creyente en los dioses igual. Ellos entregaban... Ellos antes de la guerra partían a los de los dioses a preguntar si realmente tenían que ir a la batalla o no. Ellos le daban como una especie de... Politeístas. Una de las cosas más importantes que se puede aprender de los espartanos es su austeridad. Ellos eran animados a ser unas personas muy austeras porque la mayoría del tiempo le decían que lo más importante era la batalla. Era aprender a ser organizados, aprender a ser disciplinados para la batalla, para poder conquistar. Siempre el mayor honor de un espartano fue morir en la batalla. De hecho, se eligió la Termópilas porque dice la mitología griega que allí fue que murió Heracles, el gran Heracles. Es un personaje muy fuerte y muy poderoso. Pero vemos como todavía dos mil y cientos años después los antiguos griegos siguen todavía dando de qué hablar. Claro que sí. Y nos dice el mismo León Unidad de Esparta. Si quieres nuestras tierras en la Chispa Radio Show, ven y tómalas. Excelente. Sí. O sea, eso es todo por el momento. Decirle también de que los espartanos al final sí ganaron la guerra. Le tomó un tiempo pero lograron deshacerse del imperio pereza a que venida. Eso fue todo con ustedes señores. La Chispa. Y Alcalde Martínez y La Chispa Radio Show. El show número uno de New York.